En la próxima edición de Es Noticia Centroamérica le mostramos el rostro de mujeres, niños y hombres que forman parte de la caravana de migrantes que está cercana a la frontera sur de Estados Unidos. También conocemos las razones por las cuales una mujer, una activista de derechos humanos en Nicaragua fue expulsada de ese país y fue llevada hasta Costa Rica. Además conocemos las razones por las cuales precisamente Costa Rica recibirá la Copa de Oro del 2019. Una jornada de la Copa de Oro del 2019. Todos los detalles de la logística de este evento en suelo costarricense lo conocemos en la próxima edición de Es Noticia Centroamérica.